A ese mío que está eso en la colina, diste yo como un vecchio atormentado. La novia, el abandono y niente, son la tuya malatía, a ese mío te lascio y vado vía. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será? Por todo, por todo, por todo, nada de mañana se verá y será, será lo que será. Los amigos mis son casi todos de la vida y los demás partirán después de mí. Pecado porque estuve bien en sus compañías, pero todo se pasa y todo se va. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? Como porto la chitarra e se la noche piangeró una negna de país suoneró. Amore mio, ti bacio sulla bocca, que fu la fonte del mio primo amore. Amore mio, ti do l'appuntamento como cuando no lo so, ma so soltanto que ritorneró. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? Como porto la chitarra e se la noche piangeró una negna de país suoneró. Paese mío, que estáis en la colina, distelo como un vecchio atormentado. La noia, el abandono y el niente son la tuya malatía. Paese mío, te lascio y vado via. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo porto la chitarra? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo porto la chitarra y si la noche piangeró una negna de país suoneró? ¿Qué será? 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 ¿Qué será?